Hola que tal amigos de radio control total pues estamos en este nuevo vídeo este vídeo pues está fuera de secuencia de todos mis vídeos normales bueno simplemente es para informarles que ya este pasado miércoles 19 se relee la votación o la dinámica más bien dicho de los participantes y ahora estense pendientes porque este miércoles 26 este próximo miércoles 26 ya voy a hacer el sorteo bueno yo ya este acomode estado acomodando este a todos los participantes hasta ahorita van 173 yo me imagino que a lo mejor va a subir uno o dos más estoy checando este una y otra y otra y otra vez este todos los participantes para que no me vaya a faltar nadie y todos participen pero ahorita tentativamente 173 que creo que yo no yo creo que ya no va a subir el número pero bueno si sube serán uno o dos que se me estén pasando por ahí pero les digo tengo todos estos días hasta este miércoles 26 para ya acomodar todo bien pero bueno creo que ya está bien acomodado pero yo sigo checando para que no me vaya a faltar nadie aquí este un comentario especial para ciertos suscriptores que la verdad este a mí no se me hizo honesto lo que hicieron hubo varios suscriptores que pusieron el comentario yo quiero el radio en la mañana y luego en la noche volvieron a poner otra vez el comentario al otro día volvieron a poner comentario y este en la noche de ese otro día volvieron a poner otra vez comentario o sea hicieron esto cuatro o cinco veces y este yo creo que están esperando a que yo no me diera cuenta para que tuvieran esas cinco cuatro o cinco oportunidades de participar no yo si me di cuenta si entonces solamente van a participar con un solo número si y bueno a mí no se me hizo eso muy muy honesto que hicieron estos suscriptores no fueron muchos fueron unos cuantos si hubo dos que la verdad votaron uno de ellos los votó creo que 28 veces el otro cerca de 32 y youtube lo tomó como mensajes spam o sea mensajes mal intencionados entonces no me lo reportó directamente youtube a la bandeja de mensajes sino me lo mandó por otra parte pensando de que como fueron tantos mensajes 30 mensajes y este suscriptor yo creo que estaba pensando de que iba a participar 30 veces o con 30 números que eso no es este pues eso no se debe de hacer digo aquí todos tienen oportunidad una sola oportunidad tienen un solo número cada quien y este hay que dar oportunidad a todos parejo y la verdad esto no se me hizo honesto de estas personas no las saque están participando pero para el siguiente concurso entonces si voy a poner ciertas reglas para que si me llegan a hacer ciertas cositas como esto entonces quedan descalificados ahorita todos están participando si entonces bueno para ya no alargar más este pequeño vídeo sorteo recuerden el miércoles 26 voy a hacer ya el sorteo ya vamos a saber quién va a ganar les deseo mucha suerte a todos pues a todos ustedes a estos 173 que participaron les deseo mucha suerte para este miércoles 26 que ya vamos a saber quién es el afortunado ganador y hasta la puerta de su casa le va a llegar el radiocontrol si entonces pues les deseo suerte y nos vemos para este próximo miércoles 26 cuídense mucho hasta pronto mucha suerte